Dos niñas de 13 y 7 años de edad perdieron la vida la mañana de este martes en el interior de un domicilio de la colonia Plutarco de las Calles. Los hechos se registraron en el cruce de las calles Francisco Pimentel y Acateclán, hasta donde arribaron elementos de la Fiscalía General del Estado y policías para atender el reporte. De acuerdo con datos extraoficiales, las víctimas fueron identificadas únicamente como Daisy de 13 años y Cynthia de 7 años de edad. Según los primeros reportes, las niñas fueron víctimas de abuso sexual y finalmente su agresor las privó de la vida para después huir del lugar. La unidad especializada en escena del crimen resguardó el perímetro para iniciar las investigaciones correspondientes, mientras que los cuerpos quedaron a disposición del servicio médico forense, donde establecerán las causas reales de muerte tras practicarles la necropsia legal. Puente Libre, la Noticia Digital.